Saludos, titulamos este vídeo Comprensión del primer paso creativo, DECA 21, es decir, decodificación de la película El corazón del ángel número 21. Nosotros queremos ubicar a Lucian en esta dimensión, porque Lucian se puede decir que es la personificación de las fuerzas oscuras de este cosmos. Por tanto, para saber que ya lo venimos exponiendo, sus límites y realmente comprender de dónde procede su poder, pues si estamos hablando de un poder cósmico oscuro, pues tenemos que también presentar una visualización de este cosmos, una visualización comprensiva y sobre todo, para que exista comprensión, pues debemos remitirnos a los pasos iniciales, al primer paso creativo de esta dimensión. Entonces, por eso hemos titulado este vídeo Comprensión del primer paso creativo. De esta manera, pues diferenciaremos claramente lo que es la fuente original de lo que es el poder oscuro. Aunque sea muy poderoso este poder oscuro, por supuesto, es secundario, secundario, pero súper peligroso para el alma humana, si se deja engañar. Y por eso nosotros hacemos estos vídeos, para intentar comunicar una comprensión. Entonces, tenemos que decir que Lucian no participa en este primer movimiento creativo que realiza exclusivamente el centro, es decir, el tercer eje o la fuente original o la divinidad original, como queramos decirle, pues realiza este primer paso creativo, pero todavía no tiene participación ninguna Lucian. Sin embargo, Lucian, desde la corteza, desde la corteza de este toroide universal o este cosmos, pues desde la corteza es donde va, vampiriza la energía emitida desde el centro. Y si comprendemos realmente de modo intuitivo cómo se forma, pues este primer paso creativo, pues eso nos dará a nosotros empoderamiento sobre nuestra realidad, sobre nuestra realidad, pero si sabemos aplicar discernimiento y defender esta realidad que de partida todo ser humano posee, que es su discernimiento y su conciencia innata, que no debe dejarse engañar y, dijéramos así, desvirtuarse por sí, por sí mismo. Entonces, esto, este es el título que vamos a ir desarrollando. Entonces, vemos aquí en un primer momento un esquema que vamos a desarrollar porque este sería el primer paso creativo, el primer paso creativo de la fuente original sobre Lucian, pues no tiene, no tiene existencia, dijésemos así, porque Lucian, al ser la oscuridad y la corteza, pues evidentemente es posterior, es posterior a la fuente creativa. Entonces, este primer paso creativo, pues se pasa después a esta realidad mediante una serie de pasos siguientes, como están reflejados aquí, unos 19 pasos con dos exteriores, que serían la corteza, donde esta corteza, sí, por estos dos círculos exteriores, es la que, es de donde, es de donde vampiriza Lucian, pues esto sería realmente, pues muchos más, más pasos, evidentemente, un proceso creativo, pero nos centramos en este primero inicial, que es el que vamos a explicar, porque es el fundamental. Entonces, nosotros en este primer paso, que vamos a ir desarrollando, en este esquema que nosotros hemos realizado la mayor simplificación que se nos ha ocurrido, y si alguien puede realizarla mejor que nosotros, nosotros se lo agradecemos, pues tenemos, hemos hecho, hemos hecho una abstracción, es decir, hemos dejado de lado toda una serie de elementos para limitarnos al centro, a la esencia. Hemos dejado de lado, por ejemplo, los tamaños, los tamaños evidentemente, pues irían cambiando también los movimientos, etcétera, etcétera. Nos hemos centrado simplemente en un esquema estático, que sería representando colores, representando tres colores esenciales, o cuatro en este caso, podría ser colores, y dijésemos así, dejando de lado lo que son movimientos. Y estos colores también pueden estar, pueden estar representando densidades, densidades, mayor densidad o menor densidad, o también, y a la menor densidad, pues entonces le podemos llamar, si queremos, pues, sutilización, o sutil, o estados sutiles. Nosotros decimos, nosotros decimos, en este esquema sencillo, paso número uno intuitivo, que podemos nosotros apreciar, sería esta esfera, esta esfera que le hemos dado un color haciendo abstracción total, le hemos dado el color de un gris, un gris oscuro para diferenciarlo de este otro gris, que es un gris algo más claro. Entonces, podemos decir que este sería el momento de manifestación, es decir, la fuente en sí misma, y en su conciencia en sí misma, y la fuente, pues, decide realizarse una manifestación de sí, de sí misma, es decir, proyectar la creación, en este caso, la creación primaria. ¿Qué hace y cuál es este primer paso, este primer paso creativo? Pues, de sí misma, de sí misma, porque no puede ser de otra forma, pues, proyecta dos polos, que vemos aquí, un polo que podemos decir más denso, y otro más sutil, o menos denso, como queramos llamarle. Es decir, crea la primera polaridad, porque este es el elemento más sencillo, el uno, pues, del uno pasa al dos, y la persona, si medita en esto, verá que lo lleva en sí misma, en su propio, en su propio discernimiento interior. O sea, no necesita hacer grandes estudios, sabrá, por lógica innata e intuitiva, que del uno, pues, la primera creación es crear el dos, es decir, dos polos. Entonces, si crea de sí mismo dos polos, es decir, que podemos decir dos condensaciones de sí mismo, pues, entonces, él mismo, a su vez, pues, también se modifica. Entonces, hemos pasado aquí de un gris más oscuro, pues, a un gris más claro. Entonces, él está en este gris más claro, queremos decir que es más sutil que sus dos otros polos creados. Y si es más sutil, quiere decir que lo penetra por dentro y por fuera a ambos polos, porque es, porque es una única unidad, es una única unidad, que ella misma es la que crea el interior y el exterior, pero el interior y el exterior, pues, estarían en los polos, no en ella, ella es la totalidad. Entonces, aquí, para decirlos con palabras sencillas, pues, esta esfera primera que se ha modificado, creando de sí dos polos, pues, esta esfera es imperceptible para los dos polos, porque está en otro nivel dimensional, es la causa y los dos polos son el efecto. Y el efecto, pues, no conoce a su causa, pero la causa sí lo conoce, ella es más sutil, ella es más sutil que estos dos polos. Y entonces, hemos puesto que entonces este gris, pues, se transforma en una parte más densificada, densificada, pues, en un negro más oscuro. Y en una parte menos densificada, el otro polo, pues, sería una parte más clara, es decir, más sutil, por eso no lo hemos situado blanco. Pero tenemos que decir que esta parte, esta parte que es un gris más claro, es todavía más sutil que los dos, es más sutil porque los penetra a los dos por dentro y por fuera. Y este es el primer paso creativo que nosotros, que todos los investigadores, incluso los difundidores de la flor de la vida, te presentan todos los pasos, los 19 pasos, después van creando los sólidos platónicos, etcétera, etcétera, complejizándose, pero no se centran en este paso inicial. Y este paso inicial, pues, realmente, si ya los polos por sí mismos, como podemos decir un polo masculino y otro polo femenino, por ejemplo, ya una creación concreta, un hombre y una mujer, tienen conciencia, pues, ¿cómo no va a tener conciencia la parte que crea las conciencias? Pues, evidentemente, porque también dice un pensamiento, un pensamiento griego y, evidentemente, de lógica pura, que nadie puede, nadie puede dar lo que no tiene. Si no existe conciencia, no se puede crear conciencia. Entonces, existe conciencia y conciencia superior. Entonces, en esta fuente original, pues, está la conciencia superior que crea estos dos polos. Y entonces, este es el primer edificio creativo. Y este edificio creativo es a partir del cual se forma toda la creación, pero estaría como un soporte de toda la creación. Y entonces, a nivel físico, a nivel físico y material, material perceptible, solamente perceptible dos partes, que serían los dos polos, que tenemos un fractal muy claro, que serían los imanes. Los imanes sería llegar al punto, a un punto, dijésemos así, más exterior, más exterior de la vida, que sería un punto de elementos que parecerían que están en un nivel dimensional inferior, que serían los imanes. Entonces, aquí tenemos un imán polo positivo y polo negativo. No es ni más ni menos que polo positivo y polo negativo, porque en este principio ya estarían aquí las dos fuerzas, que después se proyectan todos los imanes, polo positivo y polo negativo. Y en medio, pues, está el muro de Blosh. El muro de Blosh, ¿cuál sería el muro de Blosh? Pues, evidentemente, pues, sería la parte, la parte más sutil, creativa. Si le queremos decir, las manos invisibles de la fuente y están en todo, o el espíritu total, como le queramos decir, y entonces esto es totalmente, totalmente sencillo, totalmente fácil de percibir y totalmente manipulativo, porque un imán sí lo puedes manipular. Y si tú este imán coges una sierra y lo cortas por la mitad, por el muro de Blosh, verás, que en ambas partes se vuelva a formar otra vez el muro de Blosh, se vuelva a formar otra vez el polo negativo y el polo positivo, y si vuelves a hacerlo otra vez, ¿por qué será eso? Porque este muro de Blosh, este muro de Blosh lo invade todo, toda su creación está ordenada por este espíritu. Entonces, convendría a la persona meditar en este esquema básico, porque nos da la máxima comprensión de esta realidad, que en realidad es simple y es profundo. Por eso estas fuerzas, pues lo ordenan todo. Así, por ejemplo, si cogemos dos imanes por el mismo polo positivo y pretendemos unirlo, pues veremos que aquí se forma una fuerza que los separa. ¿Por qué los separará? Porque está todo ordenado desde un principio por este esquema, está todo ordenado, está todo ordenado ya en dos, en una polaridad, y entonces no puedes romperla. Y por eso no podemos juntar los dos polos positivos de un imán o los dos polos negativos. Si lo haces, lo harás durante un periodo limitado, porque terminarán separándose. Al igual que si pretendes cortar el muro de Blosh, terminará formándose, porque esta realidad física-material está totalmente ordenada por esta fuente original, que es silenciada por toda la ciencia oficial realmente. Entonces, nosotros vamos a decir, vamos a decir unas series de características de este primer paso creativo para que la persona, si lo considera oportuno, medite sobre ellas o aplique su discernimiento y llegue a considerarlas ciertas o irreales según su capacidad de discernimiento. Entonces, ¿cuáles serían las características y las consecuencias de este primer paso creativo que del uno se pasa al dos? Característica número o consecuencia número uno, que este primer paso creativo, como estamos viendo, esta estructura es, como ya hemos dicho, la base fundante de toda la creación. Sería la piedra angular permanente y sostenedora. Este paso sostiene toda la creación. Punto número dos, que el centro es lo sutil de lo sutil. Esta parte, que de un gris más claro que hemos puesto aquí, pues esto sería lo sutil de lo sutil e impone una jerarquía que nosotros decimos exclusiva, es decir, solamente de él. Él tiene la jerarquía sobre los dos polos, pero exclusiva quiere decir que es solo suya, pero no es una jerarquía de un polo sobre otro, ni el polo positivo tiene jerarquía sobre el negativo, ni el negativo sobre el positivo, o el masculino sobre el femenino. Es decir, la única jerarquía es la del eje central en relación con los dos polos. Los dos polos son totalmente equivalentes y complementarios. Punto número tercero, que lo hemos dicho más o menos, que lo sutil de lo sutil, es decir, el tercer eje que estamos aquí y hemos visto, o el centro, lo sutil de lo sutil, es imperceptible para los polos. Es imperceptible para los dos polos, pero eso, pero al mismo tiempo, es la máxima potencia de la potencia y la máxima existencia, porque tiene la máxima existencia. Por eso también se le ha dicho al éter, éter eterno. Y me viene la palabra, porque nosotros también podemos decirle al espíritu el éter, pero el éter en este sentido y no en el sentido actual que le ha dado para desvalorizarlo a la ciencia actual. Entonces, sería que, aunque sea imperceptible, tiene total existencia. Punto número cuatro, que todo está conectado en el centro y por el centro. Es decir, toda la existencia, porque aquí estamos, simplemente es una simplificación máxima, pero todo el universo, pues está conectado precisamente por este centro, o lo sutil de lo sutil. Está conectado en el centro y por el centro. Punto número cinco de comprensión de este primer paso creativo, que no existen, y esto lo hemos visto en otros vídeos anteriores, no existen elementos iguales, porque como ya hemos dicho, una de las características es que se forman los polos uno a expensas del otro y dirigidos y también modificados, y se modifica el mismo por el eje central. Entonces no puede haber elementos iguales. Por eso somos insustituibles, y nuestras acciones concretas, y nuestra vida concreta, y nuestra historia concreta es insustituible. Y punto sexto y último, que este elemento sutil de lo sutil, o el centro, o el tercer eje, o el heteronipresente, o la fuente original, pues es la conciencia de las conciencias. La conciencia de las conciencias, porque han querido también algunos materialistas o cientifistas decir que puede haber una base que sea inconsciente. Nosotros decimos, de ninguna manera. Esta es la conciencia de las conciencias, que permite el libre albedrío, lo permite. Y tiene la primera y última palabra en todos los ciclos, porque, como veremos en vídeos siguientes, pues esta, dijésemos si esta estructura, pues tiene un movimiento, y ese movimiento origina ciclos. Y entonces también esos ciclos, pues a veces pueden ser alterados, y son alterados, son alterados también, por, dijésemos así, por influencias de la corteza, que serían reseteos. Pero nosotros decimos que la conciencia de las conciencias es la que tiene la primera y la última palabra, tanto en los ciclos, como en la manifestación o inmanifestación, inmanifestación, porque todo esto es una manifestación, nuestra creación es una manifestación, y lo ha decidido la conciencia de las conciencias. Entonces, ella es la que tiene la última palabra. Cuando ella lo considera oportuno, pues realiza, termina o inicia ciclos, o también incluso la manifestación. Puede volver todo, puede volverlo todo a sí misma, porque todo viene de sí misma. Entonces, terminamos en este vídeo, que recomendamos a la persona que medite en este paso inicial, y si llega a verlo, al igual que nosotros, de modo comprensivo, pues quizás pueda llegar como nosotros, a que le podemos dar otras formas, otra manera de decirlo, o de representarlo, pero que realmente tiene que ser así. Eso es lo que nos dice a nosotros nuestro discernimiento, que compartimos para ofrecer al discernimiento de cada cual. Terminamos deseando para nosotros y para todos, el mayor discernimiento.